Estamos aquí muy contentos de visitar a Gladiadores y sobre todo porque también nos van a visitar en la Ciudad de México en la Copa Futuros Campeones, para nosotros es un honor recibirlos en la Ciudad de México, va a ser la segunda edición en el mes de abril y bueno van a participar equipos de todo el país, de Guatemala, de Argentina y bueno los campeones van a ir a un torneo muy importante a Europa. Inter Cups trabaja, es un club que tiene alianzas con clubes en México y Estados Unidos y Gladiadores es parte de la organización de nosotros, es así como nosotros vamos a llevar a jugadores y vamos a patrocinar incluso a los mejores jugadores de Gladiadores a Europa, a los que tengan mejores características de los jugadores físicas y técnicas de sus jugadores en su club, los vamos a llevar y los vamos a invitar tanto a Suecia, a Francia, a Dinamarca, a diferentes torneos donde los podemos catapultar al alto rendimiento. Que interesante, cuéntame de la trayectoria que tiene Inter Cups en el fútbol mexicano. Si, fíjate que esto inició en 2013, hoy nosotros ya tenemos, vamos a cumplir 10 años, en tan solo 10 años ya tenemos 4 jugadores en Primera División, Omar Campos, Parra, Dakaret, en Querétaro, Cruz Azul, Omar acaba de jugar la final contra Cruz Azul en Santos, él igual a esta edad estuvo con nosotros, lo invitamos, participó y bueno pues tenemos varios jugadores en Primera División, niñas en Liga MX, aquí en la MLS Obed es de los jugadores más jóvenes en participar, él viajó con nosotros a varias giras por España, Obed está jugando en Saunders, me parece que es en Seattle, él nació en Alaska, pero sus papás son de Michoacán, entonces estuvieron yendo con nosotros, participaron en estos selectivos, jugó en España contra Real Madrid, Barcelona, contra varios equipos y hoy es de los jugadores más jóvenes en participar, por ahí te puedo compartir algunas fotos, cuando viajó y jugó contra Teo Zidane, contra este pelo chinito, como se llama, que jugaba en el Barcelona y jugaba ahora en el París Saint Germain, con varios jugadores profesionales y hoy ya está debutando y creo que ya es hasta titular, entonces hoy con el gusto de decirte que en muy pocos años hemos hecho cosas muy grandes y a eso venimos a buscar jugadores a gladiadores. El beneficio que va a obtener gladiadores, obviamente es experiencia, es exposición, es proyección, en esencia, cuéntanos. La experiencia, la experiencia, al final el beneficio primordial es cambiarle el chip a los jugadores, es que vean otra ciudad cómo se vive, cómo se come, cómo se compite, la pasión creo que todavía es diferente, cómo se vive el juego, la intensidad, entonces al final es que vean un poquito cómo se vive la pasión en México, que debo decir que hoy de este lado hay jugadores de gran calidad, entonces la verdad es que hoy venimos con todo el ánimo de conocerlos, de empezar a sentirlos para que cuando lleguen a la Ciudad de México también de igual manera puedan recibirlos porque por ahí van a tener algunas invitaciones a la televisión y a varios lugares. Interclub se hace responsable de la competencia, se hace responsable de que ellos vivan un momento inigualable, un momento único, una experiencia maravillosa dentro y fuera de la cancha, ¿de qué otras cosas más se hace responsable Interclub en cuestión del fútbol? Sí, fíjate que lo acabas de decir muy bien, la experiencia, torneos hay muchos, se entrega una copa, se juega en buenas canchas y todo, allá se va a tener una inauguración espectacular, van a tener un escenario donde van a subir, una pirotecnia impresionante, se van a sentir realmente como profesionales, van a salir en la televisión, van a sentir la experiencia que de repente muchos quieren ser profesionales pero se puede vivir de manera a esta edad, entonces lo que nosotros les ofrecemos es una experiencia inolvidable donde compitan con equipos de diferentes partes del país e incluso de Estados Unidos. Hoy para Interclub va a Gladiadores, ¿existe la invitación extendida a otros clubes? Por supuesto que sí, de hecho Metro está con la instrucción de decir, esto está invitado para todos los equipos de Los Ángeles, van equipos de Las Vegas, de Los Ángeles, de Houston, van equipos de Chicago, entonces hoy en día Gladiadores va a ser una parte muy importante no solamente para Los Ángeles sino para todo California. Sí, la verdad que acabas de decirlo tú, es un reto bien complicado pero los retos tienes que agarrarlos, si no los agarras en el momento adecuado se te va a pasar el camión, tengo que enfrentarlo todo con mucha seriedad, como siempre he sido muy serio, creer en lo que yo hago, en lo que yo les puedo ofrecer a todos los niños que quieren seguir jugando, obvio, estás de acuerdo conmigo que tenemos, tengo 20 niños pero están fuera de las calles, estamos trabajando con los papás para que sean los niños, alguien aparte del fútbol. Sí, oye Demetrio, conociéndote bien que eres una persona muy exigente, muy, podríamos decir, vas de punto A a punto B bien marcado o de punto B a punto C bien definido, me imagino que vas con un buen equipo, me imagino que vas a darles una oportunidad a los muchachos y que estos seguramente van mentalizados por tu filosofía de vida en el fútbol para agarrar, ahora sí que te del balón esta gran oportunidad, ¿no? Sí, sí, me reforcé, me reforcé con varios jugadores porque tenía aquí reforzado, tengo trabajo con ellos pero el nivel no lo tenía, no alcanzaba ese nivel que yo pienso que tengo que tener para ir a competir, quiero ir a competir, no ir a participar porque una diferencia es de competir y participar es muy amplia, yo quiero ir a competir con ellos, a que sientan la presencia del equipo de nosotros de Los Ángeles, que sientan que hay más nivel también acá y que me estoy preparando para eso, es un reto muy difícil pero voy bien, bien, bien con mucha motivación. Y con confianza, ¿no? Así te veo. Sí, voy confiado gracias a Emilio, a Intercops que me han abierto las puertas, es una, de verdad que deberían de ver quiénes son ellos, son tremendamente, wow, la verdad que oigo ese nombre y se me enchina la piel. Estaba escuchando al profe Emilio de los equipos que vienen, ¿no? De diferentes latitudes de la República Mexicana del Interior y aparte de otros estados de aquí de la Unión Americana. Hay que prepararlos bien, ¿no? Hay que hacer un poco de montaña, hay que hacer un poco de playa, hay que mentalizarlos, hay que ir bien alimentados, hay que ir en un peso idóneo y hay que retar a la altura porque va a ser esto en la Ciudad de México, ¿no? Sí, estamos trabajando a la altura, vamos a trabajar esta semana en Big Bear, trabajé playa, hice playa, los niños están cansados ahorita, las piernas no les responden, pero estamos en el proceso de que ese trabajo se empiece a ver en dos, tres semanas, se va a empezar a ver el trabajo de ellos. Oye, Gladiadores es un equipo que se ha metido en el gusto del fútbol del sur de California por la participación que tienes en las distintas ligas y en los distintos torneos. Platícanos un poco más de la esencia de Gladiadores, ¿de dónde vienes, dónde estás y hacia dónde te diriges como club? Pues mira, quiero brincar todas estas expectativas que tienen de clubes porque el club para mí en realidad es estar recolectando jugadores de muchos lados, está bien, pero qué mejor que seas formador de jugadores. Sí, muy distinto. Eso es muy distinto a tener un equipo armado, a tener un equipo formado que sientan el escudo, que sientan los colores, porque en realidad le preguntas a un niño, oye, ¿qué equipo? Y te dicen, no sé, porque no sienten el escudo, porque están aquí, están allá, están aquí, están allá, y es un poco más bonito que sientan un escudo y que lo defiendan, que lo defiendan. Esa es tu filosofía y de dónde vienes. ¿A dónde se encuentran Gladiadores en este momento? ¿Futbolísticamente hablando? ¿Futbolísticamente estamos en una etapa de aprendizaje? Vamos ya de lo de abajo, ya brincamos ese escalón, o sea, vamos escalando, cada vez más estamos escalando. ¿Hacia dónde se dirigen? A lo más grande. Muy bien. A lo más grande. ¿Y qué significa para ti lo más grande, Demetrio? Digo, estás consciente de que un club a veces no lo es, pero ¿qué significa ser grande en Gladiadores? Pues la grandeza significa darle oportunidad a todos los niños, a todos los niños que se me quieran acercar. Yo no vendo nada, yo no te ofrezco algo que no puedo cumplirte, yo te ofrezco lo que puedo cumplirte y te puedo llevar hasta donde yo puedo, pero no te voy a... Dicen que la mentira llega hasta que la verdad sale, pero por eso siempre me gusta decirlo a mí, tal cual, para que el día de mañana sea lo que dije. Eres un formador, eres una persona que sabe debutar y sabe poner en posición, por posición a tus jugadores. Me consta, sé que eres bueno trabajando en eso, pero ahora pues con el Intercup tienes este reto, ¿no? Sí, la verdad que ahorita me lo acabas de decir, tú es un reto y se me está poniendo porque obvio he trabajado para esto, he trabajado para esto y de la mano de ellos, pues trascender, trascender en el aspecto de seguir formando jugadores, no robando jugadores, seguir formando jugadores en California y darles una oportunidad que se merecen, porque aquí en California no existe ni Galaxy, ellos no te pueden dar una formación y decirte, oh, van a debutar ya, no, porque es muy, mucho dinero. ¿Dónde estás jugando? ¿Cuántas categorías, con cuántas categorías cuentas? Pues ahorita tenemos dos categorías más, estamos formando la 2009, 2010, estamos formando la 2014, 2015 y seguimos trabajando con los niños. Lo más esencial que tienes es que vas a tener más niños que van a defender un color, esa es la importancia, es como enseñarle a un niño. Cuando se trabaja por compromiso, las cosas llegan por añadidura, no solas. Sí, el trabajo siempre te va a dar la recompensa cuando trabajas duro. ¡Vengan de frente, hagan la paz! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! ¡Aquí! ¡Muchas, muchas, manteos! Gracias a Dios tengo la oportunidad de llevar a un grupo de niños a cargo de nuestro entrenador Pineda. Yo voy para allá en representación de él y llevando este bonito grupo. Cuéntame del grupo, ¿cómo lo ves y cómo visualizas su participación? ¿Qué es lo que tienes en mente? Obviamente es el objetivo de ganar, de destacar, pero dame los detalles, por favor. Queremos principalmente darnos a conocer como grupo. Tenemos un, como ya lo repetí, un entrenador con muy, muy buenas ideas, con una forma de entreno muy, muy bien para los niños. La categoría que somos 2007, vamos en representación de aquí de Los Ángeles. Nuestro principal motivo es dar a un conocer el fútbol que se practica acá, a nuestro estilo, y tratar la manera de llegar lo más lejos posible. Escuché de parte del profesor Emilio Herrera el gran compromiso que tienen ellos al desarrollar este torneo y que a su vez cuentan con grandes clubes de distintas partes de la República Mexicana y de Estados Unidos. Me imagino que para ustedes es una gran motivación. Sí, es una motivación muy grande, porque en realidad sí cuentan con la participación de nosotros, pero al mismo tiempo tienen equipos muy, muy buenos, de muy alto nivel, so que no es nada fácil. La competencia va a estar bien, bien reñida. Los padres de familia juegan un papel muy importante. La parte administrativa obviamente tiene que tomar siempre cartas en el asunto para el cuidado de los niños en el viaje y de muchas cosas, pero los padres, me imagino que entusiasmados también de que sus hijos vivan este tipo de experiencia. Sí, están haciendo un gran esfuerzo, la verdad, tanto económicamente como emocionalmente. Ellos están dándole a sus niños cosas que realmente a veces uno no pudo tener en su niñez, pero ellos están poniendo el esfuerzo muy, muy grande para que estos niños tengan esas experiencias en este estilo de torneos. Una herramienta más de formación, un proyecto más de precisión en cuanto a debutar, a promover y a ser jugadores. Los padres siempre serán pieza fundamental. Sí, y en este caso vamos representando, muchos padres no van a poder estar allá, pero vamos representándolos a ellos y tratando de cuidar al máximo esos divinos tesoros que ellos los ven así. Profe, ya para terminar, ¿a qué se compromete una persona como usted que lleva a su cargo un equipo de este perfil, de la elite del fútbol semiprofesional, podríamos decir? Pues a competir y a tratar la manera de poner en alto el equipo gladiadores que nos están dando esa oportunidad de que los niños tengan ese roce con equipos mexicanos, con equipos de varias entidades. No te puedes quedar en esas jugadas de allá en la del fútbol, en la del fútbol, tú tienes que cerrar la jugada. Tienes que estar enfrente de él para cerrar la jugada. Tienes que hacer tu trabajo ahí para que salgas más limpia la jugada ahí. Tienes que cerrar la jugada ahí. Estamos motivados para ir a tratar de hacer buen papel para... Darles a los niños ese tipo de experiencia. Sí, claro que sí. Nosotros como padres nos emocionamos bastante y también tratamos de estar apoyando 100% ahí a los niños en el torneo. Oye, me cuentan que tú ya fuiste a uno de esos torneos. Sí, claro que sí. El año pasado, gracias a Dios. ¿Y qué tal estuvo? Estuvo muy bueno. Sí, fue muy bonita la experiencia la que vivimos allá. Nos recibieron bien. Vimos las instalaciones muy bonitas. Los niños platicamos, digamos, platicé con mi hijo siempre sobre cómo estuvo el ambiente, la atención hacia ellos. Él dijo que fue una atención de primera y que sí estaban, como se llaman, contentos. Uno como padre a veces tiene un poquito de, por decirlo así, de preocupación cuando los niños se van a otro país. Claro. Y iban a estar por tanto tiempo solos, pero realmente dijeron, platicaba todos los días yo con mi hijo y él decía que la atención estaba bien, la seguridad estaba al 100%, como se llaman las instalaciones, siempre limpias y siempre estaban, como se llaman, porque cuando fuimos fue para, más o menos como para, antes de la pandemia o durante la pandemia, y aún así ellos dijeron que todo estaba siempre 100 al 100% limpio para que ellos pudieran estar ahí. Oye, se hace siempre un sacrificio, pero le comentaba al directivo y al Demetrio que es una herramienta más que le provees a tu hijo, que sueña, que quiere y que desea ser profesional, por qué no, o vivir una etapa de fútbol a nivel formativo con grandes expectativas, colegio, la universidad, y este tipo de herramientas que ustedes como padres le proveen siempre suelen ser un sacrificio económico y de tiempo, pero me imagino que ustedes lo hacen con muchísimo gusto. Sí, claro que sí, y también el entrenamiento, como ellos están diciendo, también fue al 100% también, y les gustó como les exigían, como ellos trabajaban diario, y sí, tuvieron como un, por decirlo así, un poquito del sueño de ser futbolista profesional. Magnífico, magnífico. Ahora, platícame de Gladiadores, ¿cómo te identificas tú con el club? ¿Cómo apruebas este proyecto del club? ¿Y de qué manera te ha ayudado a ti como padre de familia ver el desarrollo de tu hijo, no sé, siendo más feliz en casa, siendo más seguro de sí mismo, físicamente y mentalmente, jugando un papel importante en la vida y fuera de la cárcel. Sí, la experiencia que hemos tenido nosotros en este grupo fue que el entrenador acepta todo tipo de niños, no importando su calidad, no importando qué tipo de, cómo se llama, de nivel tenga el niño. Este, y eso para mí creo que es uno de los mejores entrenadores, un entrenador no es el que busca, el que sea siempre el talento, sino que un entrenador es el que agarra al niño que esté, el nivel esté bajo o esté alto y lo haga todos al mismo tiempo y los trabaje al mismo tiempo a todos. ¿Cómo te llamas? ¿Ramiro Sánchez? David Camacho Joan Guevara A ver, ¿Ramiro? David Camacho David Joan Guevara Ok, ok, tres jugadores de gladiadores. Vénganse, vamos a platicar entre camaradas. Saben que van a ser un viaje muy importante, muy interesante, que al final de cuentas les va a servir a ustedes. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nervioso? ¿Estás entusiasmado? Un poco nervioso, pero muy feliz por el equipo y para ir a tener más experiencia deportísticamente. Sí, yo pienso que todos soñamos con ser profesionales, ¿no? Pero también soñamos con ir a la escuela, agarrar una beca y ser titular en el equipo. Ajá, nos sirve a todos, hay que ver la competición y para la high school yo todavía estoy en el middle school y para el otro año a ver si estoy en el varsity para agarrar una beca para el colegio. Magnífico, ¿y tú? Cuéntame de qué manera, ¿cómo estás pensando que va a ser este torneo? ¿Es la primera vez que vas? No, bueno, el torneo en México es la primera vez, pero ya he ido a México el año pasado con el resto del equipo, en la visoría de Intercups. Ajá, ajá. Y ahora cuéntame qué estás pensando, cómo te estás idealizando, ¿vas con un buen equipo? Sí, pero voy un poco nervioso porque hay mucha competición allá y también muy entusiasmado para hacer una buena cosa allá. Ya saben entonces que hay una buena competencia, ¿no? ¿A qué se comprometen ustedes con el equipo? Me imagino que quieren traerse el título, ¿no? Sí, es lo principal. Divertirnos y obviamente traernos algo de recuerdo y... ¿Y por qué no el título? Es eso, el título. El título de campeones. ¿Qué posición juegas? Yo defensa central. ¿Te imaginas la defensa menos goleada? ¿Tú qué posición juegas? Portero. ¿El portero menos goleado? Portero también. Sí, entonces comparten la responsabilidad. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué les dicen los papás a ustedes? Pórtense bien, échenle ganas allá. Sí. Me imagino que van con un buen grupo de amigos. Sí. Y platícame. Pues primero la escuela, si no tenemos buenos grados, pues ¿para qué nos sirve todo esto? Y pues lo más grande es para una deca en el colegio, para jugar en la MLS o en la Liga MX. Hay que soñar en grande. Sí, igual como compañero, pues primero la escuela y el deporte después, pero siempre con buenos grados y todo eso. ¿Estás de acuerdo? Sí. Solo primero son los grados y después el deporte, dice mi padre. Sí, estoy muy contenta. Estoy demasiado alegre que le dieron esa oportunidad de ir para allá. Es una experiencia para él que poco a poco va a tener que agarrar porque su sueño es ser un jugador profesional y todo. Y pues yo alegre que toma esa decisión. Yo lo apoyo al 100, como dijeron. Cuando los papás le dan este tipo de apoyo, no solamente consiguen la seguridad, no solamente se consiguen los objetivos, sino que aparte, pues el niño sueña en grande, ¿no? Claro. Los hijos de uno sueñan en grande teniendo el apoyo de los padres. ¿Qué significó para usted o qué significa para usted que él vaya a competir con los mejores allá en México? Bueno, ¿qué le puedo decir? Ay, pues no, estoy alegre. Soy, ¿cómo le diría? Una mamá orgullosa, sí, muy orgullosa de que haya tenido esa oportunidad y pues, como le digo yo, con todo amor, lo apoyo en lo que sea. Y pues, si tiene que ir a México o donde sea, oh, claro. Gladiadores ha impactado en la vida futbolística de su hijo, pero ustedes como padres también me imagino que están muy contentos de jugar en este club, ¿verdad? Sí, claro. Aquí es como una familia, no es nada más el equipo, sino todos nos miramos como una familia. Los niños todos se respetan, los papás, hacemos eventos y todo y pues nos miramos con mucho gusto. Y pues, como le digo, estoy contentísima de estar en este equipo. No, ojalá que ganen, sí, que ganen y que pues este, que todos sus sueños se vuelvan realidad y que lleguen muy grandes, muy grandes. Ramiro Sánchez, defensa central. Barrio Reyes, defensa. Juan Campo, el medio campista. Enrique Hernández, defensa. Jordi Bruno, carrilero. Castillo Nascandón, defensa. Ángel Martínez, delantero izquierdo. Larvin Shiloh, con defensa. Emanuel Reyes, en medio. Brian Heraso, medio central. Saúl Camacho, delantero. Elias Kutuk, izquierdo y medio. Daniel Gregorio, derecho. Jonathan Cité, izquierdo. Anthony Hernández, defensa central. Esaú Camacho, portero. Samal Bustamante, medio, derecho. Iván Lázaro, centro defensa. Joan Guevara, portero. Anthony Castro, delantero. Juan Lázaro, right back. 5, 2, 3, le preocupación. 1, 2, 3, 3, 2, 3, 1. Vi con huevos, vi con huevos. ¡Suscríbete al canal!